El hombre murió cuando explotó el vehículo en el que viajaba. Autoridades descartaron que el hecho tenga relación con el atentado terrorista en San Lorenzo. Superintendente de Comunicación Carlos Ochoa presentó sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización en el juicio político que se lleva en su contra. Justicia declara inocente al titular de Sedatos, Ángel Polivio Córdoba, por el presunto delito de falsificación y uso doloso de documentos. Presidente Lenín Moreno presentó el programa Misión Ternura como parte del plan Toda Una Vida. En lo internacional, OEA exhorta a Venezuela para que postergue las elecciones del próximo abril. 103 migrantes con vida en un camión abandonado en México. Viernes 23 de febrero de 2018, amigos, finalizando esta semana laboral, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciemos. Autoridades de gobierno descartaron que la explosión de un vehículo en la vía Riobamba-Colta responda a un atentado terrorista. El ministro César Navas indicó que se trató de un accidente que dejó a una persona fallecida. Sucedió cerca de la comunidad de Lirio, en la vía Riobamba-Colta, una fuerte explosión alertó a los habitantes, quienes salieron hasta la carretera para saber qué pasó. En el lugar se toparon con los restos de lo que era un vehículo. El carro quedó desintegrado. Parece algo explotó, que explotó, que un sonido fuerte había, y fue eso lo más impactante. Imagínense, eso suceda en un centro de la ciudad. El hecho generó una serie de comentarios. Incluso unos señalaban que se trataba de un coche bomba. Horas después, las autoridades descartaron que tenga relación con el atentado ocurrido en San Lorenzo, contra el cuartel policial donde estalló una camineta, lo que fue catalogado como atentado terrorista. No traten de vincularlo uno con lo otro porque no tiene absolutamente nada que ver, no está evidenciado así, y esto podría causar un poco de morbo, y este morbo, un poco de pánico a la ciudadanía. Según el ministro Navas, se trató de un accidente aislado donde estalló algún artículo explosivo que posiblemente era transportado en el automóvil. Se encuentran ya las unidades especializadas de la Policía Judicial y Antiexplosivos verificando las causas de esta explosión. Confirmaron el fallecimiento de quien sería el conductor. Por la fuerza de la explosión, el cuerpo quedó desmembrado. El trabajo de campo permitió conocer la identidad del oxiso, que sería oriundo de la provincia de Loro, además a ver del propietario del automóvil. La explosión fue 100% accidental. Aparentemente esta persona se podría haber dedicado a la actividad minera ilegal y también paralelamente transportaba ciertos cilindros de helio. En medio de la aclaración, el ministro del Interior confirmó la veracidad de un telegrama dirigido a jefes de los comandos policiales, donde inteligencia alerta sobre una amenaza con artefacto explosivo a instalaciones policiales. Hay un mensaje que se ha filtrado, que es un mensaje de carácter reservado y secreto de las unidades de policía en torno a tener mayor precaución en los repartos policiales, ante posibles amenazas y demás. Así con el levantamiento y fijación de indicios, descartaron que la explosión del vehículo responda a un atentado. En Quito informó Iván Casamen. En una larga comparecencia, el superintendente de comunicación entregó sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político abierto en su contra. La oposición no quedó satisfecha con la información entregada por Ochoa. La comisión espera entregar el informe antes del próximo 5 de marzo. Cerca de cuatro horas duró la comparecencia del superintendente de comunicación. Las tres primeras horas las dedicó a defender la aplicación de la ley, los alcances y sus implicaciones. Dijo que la superintendencia no ha buscado coartar la libertad de expresión en el país. No se trata aquí de defender la libertad de un medio para decir lo que quiera. Estamos hablando del derecho de las personas y de los grupos a expresarse. Tampoco callar a los medios, a quienes acusó de buscar únicamente beneficios económicos, más que el beneficio ciudadano. Publicidad que no solo les permite subsistir, sino además ganar dinero como negocios que son. Ganar dinero como negocios que son. Y lo más preocupante, al recibir ese dinero, condicionan y dirigen su línea editorial. Los últimos 30 minutos el superintendente los dedicó para responder a las dos acusaciones principales en este juicio. En torno a la supuesta adulteración del texto de la ley de comunicación, dijo que él no es responsable de aquello. El responsable es quien mandó imprimir las leyes. El superintendente no dispone ni dispuso ningún tipo de cambio. No deja de ser temeraria y carente de todo sustento jurídico. La afirmación de que las leyes de bolsillo fueron el instrumento con contenido normativo utilizado para motivar las mismas. En torno a la acusación del uso de fondos en Gama TV, aseguró tajantemente que la Asamblea nada tiene que hacer en este tema, pues no tienen competencia. En este caso, mis actividades como director nacional de noticias de Gama TV no son de su competencia. Además recriminó a la Contraloría, a quien acusó de no haberle permitido defenderse. Jamás se me notificó el inicio de dicha auditoría, ni tampoco estuve presente en la lectura del borrador de informe. Que quede bien claro. Y así terminó la comparecencia. Los legisladores que impulsan el enjuiciamiento dicen que lamentablemente el superintendente no ha logrado despejar las dudas en torno a su accionar. Es que el señor lo que hace es contradecir criterios vertidos en medios de comunicación por los interpelantes o por otros ecuatorianos y no referirse al libelo del juicio político. Y por lo tanto, yo mucho me temo que el señor no ha logrado demostrar lo que se está aseverando en el juicio político. Más que defenderse, creo que ha dejado con varias interrogantes adicionales. Mientras que en la comisión otorgaron a Carlos Ochoa hasta la medianoche de este viernes para entregar la documentación de descargo. Le pedían al superintendente que de manera inmediata entregue la documentación certificada. Y anuncian que por esta razón pedirán la extensión del plazo hasta el próximo 5 de marzo, fecha en la que esperan aprobar el informe que puede viabilizar o no una interpelación en contra de Ochoa en el Pleno de la Asamblea que podría terminar con su destitución y censura. Informo Javier Gallo. Ángel Polivio Córdoba, presidente de Sedatos, fue sobreseído de la acusación de supuesto delito de uso doloso de documento falso. El fallo a su favor también señala que se le deben levantar las medidas cautelares. La jueza Marielena Lara reconoció que tras la revisión del expediente del presidente de Sedatos, Polivio Córdoba, no se pudo establecer la existencia de un delito ni responsabilidad por supuestamente haber alterado datos en las encuestas de febrero de 2017. Esto permitió definir el auto de sobreseguimiento a favor de Córdoba. Esto es lo que esperábamos porque no había ninguna razón para que este proceso siga caminando. De hecho no hubo razón siquiera para formular cargos. En medio de la emoción por el dictamen, Córdoba afirmó tener la conciencia tranquila y las manos limpias. Nos defendimos demostrando que hacemos el trabajo con conciencia, decentemente y técnicamente. El presidente de Sedatos señaló que fue víctima de persecución y acoso por parte de quienes ejercían poder en ese momento. No les importó firmar un documento sin ningún tipo de investigación, de análisis, de estudio, tomando en cuenta la enorme, la alta función que desempeñaban para irse en contra de una empresa y de una persona. Y es precisamente la exasambleísta y actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien lo denunció en abril de 2017. Frente a este hecho, Córdoba dijo que no presentará una contrademanda a Alvarado. Que Dios les ayude, para que si tienen familia y si tienen hijos, lo único que tengan es la protección, de que nunca pase lo que nos pasó con nosotros. Durante la audiencia, Polivio Córdoba estuvo acompañado de familiares y amigos. Afirmó que seguirá trabajando y que en los próximos meses publicará un libro titulado Yo No Me Vendo, informó Javier Rosero. María Sol, la REA, excoordinadora nacional de unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, fue sentenciada a cuatro años y medio por el delito de enriquecimiento ilícito. La pena se dispuso la tarde de este viernes en audiencia preparatoria de juicio. En el fallo judicial también se dispuso que la REA pague una reparación integral de 3,6 millones de dólares. Se ordenó el decomiso de sus bienes. Este es el segundo fallo en contra de la exfuncionaria. El pasado 17 de enero, ella fue sentenciada a un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Ahora les contamos que el acto urgente que se inició en contra de Gustavo Yal, titular del Consejo de la Judicatura, podría ser el inicio del trámite para determinar si existió o no tráfico de influencias en la función judicial. Como acertada, califica el constitucionalista Gustavo Medina la actuación de la fiscal Silvia Juma. De rechazo fue la primera reacción que tuvo Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, al enterarse que la fiscal Silvia Juma había iniciado un acto urgente en su contra. Es un acto urgente de una fiscal que no tiene ninguna competencia para hacer esta investigación sobre el Consejo de la Judicatura y el presidente del Consejo de la Judicatura, ya que el presidente del Consejo, como ustedes saben, tiene fuero. Desde la lectura del constitucionalista Gustavo Medina, a pesar que el acto urgente no necesariamente significa el inicio de una investigación, se podría considerar como los cimientos del mismo. Si es que de este momento resulta alguna información que podría hacer sospechar la Comisión de Uniflexión y eventuales responsables, la fiscalía podría llegar a otro momento, que se llama indagación. Misma que podría durar entre uno o dos años, y si aquí existen elementos que determinen el posible cometimiento de un delito, el siguiente trámite será la instrucción fiscal, en donde sí necesariamente tendrá que participar el fiscal general, ya que ya tiene fuero de corte. Hay un momento en que se debe considerar el fuero de una persona que podría estar en curso en uniflexión. Ese momento es el de la formulación de cargos, que da inicio a la instrucción fiscal. En base a lo que se ha podido acopiar, acumular. Acto urgente que sería el primer paso para determinar si existió o no tráfico de influencias en la función judicial. Con este análisis, de acuerdo al especialista, estaría justificada la intervención de la fiscal Juma, informó Héctor Romero. Darles salud, nutrición, aprendizaje temprana y seguridad alrededor de 180 mil pequeños menores de cinco años. En una primera etapa, es el objetivo que tiene el programa Misión Ternura, que fue lanzado por el presidente Moreno, acompañado de sus miembros de gabinete. Uno de cuatro niños menores de cinco años en el Ecuador sufre de desnutrición crónica. Esta cifra es una de las razones que llevó al gobierno a iniciar con el programa Misión Ternura. La Misión Ternura forma parte de esta estrategia que está enfocada en el cuidado de menores de cinco años, con énfasis en los mil primeros días de vida de ese niño o esa niña. Con esta iniciativa se prevé tener un trabajo interinstitucionalizado y atender cuatro ejes temáticos, salud, nutrición, aprendizaje temprano y juego, y seguridad y protección. Vamos a realizar un seguimiento nominal, niño por niño. Vamos a mirar el desarrollo de su peso, de su talla, de su estado nutricional, sus logros en el desarrollo y el aprendizaje. En el lanzamiento de esta iniciativa, el primer mandatario realzó el papel que tienen los padres de familia en el crecimiento de sus hijos y aseguró que se pretende preservar la sonrisa ingenua de los pequeños. Estamos hablando de los cuidados prenatales, estamos hablando de los cuidados médicos para que el parto sea un parto sin ningún tipo de inconveniente, y estamos hablando de toda aquella etapa en la cual nosotros pretendemos formar el niño. El programa tendrá varias etapas. La primera iniciará en los cantones de Huaranda, Colta, Morón y Penipe y prevé atender a 103.000 niños de ahí. Las fases que se han diseñado son para ir a asentar la estrategia en lo operativo, es decir, para ver que exista esta articulación minuciosa entre los diferentes ministerios sobre cada uno de los niños. Esto implica que hagamos un seguimiento muy estrecho de qué pasa en cada territorio, que los médicos, las educadoras, todos trabajen de la mano. Se tiene previsto que esta iniciativa se expanda a todos los rincones del país. En Quito informó Andrea Orbe. Indígenas amazónicos de Ecuador y Perú buscan el apoyo de sus gobiernos para poner en marcha un proyecto con el objetivo de proteger el medio ambiente. Quieren arrancar con un santuario del agua. Las afectaciones del cambio climático reunió a indígenas que viven en la Amazonía de Ecuador y Perú. Para nosotros agua es importante, sin agua no hay vida. Eso hemos apuntado. En vez de vender petróleo podemos vender agua también. Ustedes saben que en África mueren de agua. Falta de agua, no pueden bañar. Es donde apuestan a la creación de un santuario del agua, arrancando en el río Napo en nuestro país, y Marañón, en Perú, quieren ser propositivos y no opositores. Porque muchos nos han criticado que nosotros somos obstáculos de desarrollo, por qué mezquinamos la selva, por qué está ahí y no quiere, por qué no trabaja. Están seguros que el agua podría significar otro sistema de desarrollo que no necesariamente sea la destrucción del medio ambiente, como lo acotan con la actividad petrolera y minera. Las cuencas sagradas del Napo y del Marañón son un proyecto emergente que pretenden constituirse como una región biocultural, un santuario de la biodiversidad entre Perú y el Ecuador. La voz surge desde la visión de los pueblos indígenas para defender la selva viviente, para defender las áreas comunitarias indígenas. No quieren limitarse solo a la región, o mejor será que su propuesta sea replicada en todo el planeta. Representantes de indígenas de Canadá compartieron experiencias. Y poder trabajar conjuntamente y salvar a nuestro planeta, que es nuestra vida, nuestro Pachamama, donde nosotros vivimos. En la Amazonía, en esa área sagrada de las cuencas, es uno de los sitios más biodiversos en todo el planeta, y podría ser una fuente de ingresos que podría ayudar al sanamiento o la cura de la gran familia de la humanidad para nuestras generaciones futuras. Esperan tener acogida de los gobiernos de los dos países, informó Héctor Romero. En Tulcán se desarrolló la reunión de parlamentarios andinos en conjunto con autoridades locales, policiales y militares, con la única finalidad de plantear la situación de la seguridad en el área de frontera colombo-ecuatoriana. Los informes detallados serán parte de la elaboración de un proyecto de ley que será presentado a la Asamblea Nacional. Con el tema central de seguridad en la zona de frontera se desarrolló la quinta reunión de parlamentarios andinos en Tulcán. La preocupación de las autoridades se centró a los últimos acontecimientos suscitados en el cordón fronterizo. El tema de la regulación migratoria es uno de los planteamientos para evitar que exista tráfico de estupefacientes, armas y conformación de bandas selectivas. El Parlamento Andino quiere regular el ingreso de los migrantes y tiene que entregar también las herramientas económicas para que ustedes puedan entregarle esa mínima seguridad a la persona que busca el refugio. Para los representantes de Colombia, la falla en la negociación de paz entre los grupos instrujentes obedece a la falta de seriedad por parte de los rebeldes. La coordinación diplomática entre los dos países ha permitido revelar las acciones que realizan los grupos subversivos en Ecuador. Es evidente que las inversiones las hacían en los países vecinos, en los países fronterizos, y es evidente que este cruce de información y esta colaboración que se está teniendo entre los países va a permitir desarticular eso. Quien preside la Comisión de Seguridad asegura que las Fuerzas Armadas son parte fundamental para evitar incidentes como los acontecidos en frontera en vista de que las amenazas, ahora que no existe un frente definido, son totalmente diversas. Las Fuerzas Armadas se encuentran a un porcentaje que no permite decir que están operativas. El combate constante a la delincuencia organizada que opera en las zonas de fronteras por parte de los organismos de control ecuatorianos es lo que no ha permitido a los grupos irregulares de Colombia quebrantar la seguridad nacional. No nos vamos a retirar, nosotros vamos a seguir dando seguridad en nuestra frontera como lo hemos hecho siempre. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríguez. Ciudadanos de los valles de Tumbaco y Cumbaya, junto a empresarios, solicitan la derogación de la ordenanza que plantea la revalorización de las propiedades, esto tras el incremento excesivo del impuesto predial. Además, rechazan la medida implementada para solicitar la revisión de estos valores a través de una página web. Con 10.000 firmas en mano recogidas por la Asociación de Comunidades de Cumbaya y Tumbaco, sumadas a las cerca de 200 presentadas por la Cámara de Comercio y Cámara de Industrias de Quito, los representantes de estos sectores expresaron su rechazo e inconformidad al proceso de solicitud de revisión del excesivo incremento del impuesto predial implementado por la municipalidad a través de una página web. Se está haciendo que el ciudadano haga el reclamo para que se analice bajar el impuesto, cosa que no fue la oferta del municipio, señores. Que no debería ser tratado de esa manera, sino que la solución debería ser integral, desde el punto de vista de hacer un correcto avalúo, un adecuado avalúo. Ante ello, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, defendió este proceso, indicando que se está llevando adelante con todos los requerimientos legales. Es un proceso, además, que es sencillo, son pasos elementales que se tienen que adoptar a través de la página web en muy pocos minutos para poder acceder al nuevo avalúo. Por lo tanto, insisto, es un proceso legal que se tiene que cumplir. No convencidos por ello, pues consideran que no brinda una solución integral, solicitan a la alcaldía y al Consejo Metropolitano que se revise de manera técnica el reavalúo de todos los previos, ratificando también que están de acuerdo en la revalorización de los mismos y que se cobre un impuesto, pero que sea justo. En lo que no estamos de acuerdo es que se le quite la competitividad a la ciudad de Quito y que se le quite dinero al consumidor, que se le cobre un impuesto excesivo, por así decirlo. En este momento, la situación económica del país no da. Expresaron también que se debería considerar la posibilidad de derogar la ordenanza expedida por el Consejo el pasado 20 de diciembre del 2017, en la que establece la revalorización de los previos. Porque el Consejo tiene que derogar aquella ordenanza. No es simplemente cuestiones de modificar métodos de cálculo o sistemas para la revalorización de los previos, sino que es indispensable la derogación de aquella ordenanza de valoración del suelo, que es la que genera precisamente los avalúos exagerados. Recordemos que hay una ordenanza vigente que fue aprobada por los señores concejales. Esa ordenanza está en plena vigencia, como dije, y en caso de que se la reforme, va a ser una decisión que se adopte al interior del Consejo Metropolitano por parte de los señores concejales. En Quito informó Adriana Rojas. A esta hora es momento de nuestra primera pausa en El Comercio TV y al volver como femicidio se cataloga al asesinato de la joven universitaria, estudiante de medicina en la capital. Además, varios detenidos por el delito de captación ilegal de dinero. Ya regresamos en El Comercio TV. Regresamos, amigos, en El Comercio TV. Y como lo anunciamos, como femicidio fue catalogado el crimen de una universitaria cuyo cuerpo fue encontrado al filo de una quebrada en el sector de Chillo Gallo. La pareja sentimental de la joven cuenta con prisión preventiva. Según las investigaciones, aparentemente actuó llevado por los celos. Información entregada por la familia de la universitaria de 24 años de edad cuyo cuerpo apareció al filo de la quebrada allá en el sector de Santa Clara, en el girón de Chillo Gallo, fue clave para los agentes de la DINASED. Con el entorno que frecuentaba y las personas cercanas que eran parte de su agenda diaria, lograron resolver el caso en pocas horas. Pues se pudo determinar que el posible autor de este asesinato sería su pareja sentimental. Según el director de la DINASED, Víctor Arauz, todo habría sucedido en el departamento del novio de la Ucisa, ubicado en el sector de Huamaní. En el interior, supuestamente llevado por los celos, se produjo una riña, donde llevó la peor parte de la mujer. Aparentemente fue ahorcada por su enamorado. Femicida. Le ahorca como una cuerda que se encontraba ahí, en el lugar donde esta persona vivía. No pudo encontrar en él ciertos signos de violencia, en este caso algunos rasguños, que permitieron vincularle ya dentro de las pericias criminalísticas. El hombre también de 24 años de edad habría actuado solo en todo momento. Aprovechando que manejaba un taxi, supuestamente cargó el cuerpo, lo embarcó en el asiento posterior y se dirigió hasta el sector de Santa Clara, donde lo arrojó por la pendiente, quedando el cadáver en medio de árboles y matorrales. Actuó completamente solo. Este es un tema netamente motivado por los celos. Estuvieron solos dentro del domicilio. El sospechoso fue detenido en flagrancia en la audiencia. El juez penal ordenó su prisión preventiva por el presunto delito de femicidio. Segundos de rabia, ofuscación, ira y todos los ingredientes terminaron con la tranquilidad de dos familias. Una llora la partida en la estrada de ser querido. La otra enfrenta el peso de un presunto delito. Existen varios elementos importantes que de una manera técnica nos permitiría ubicar a este presunto sospechoso en el lugar. En los dos primeros meses del 2018, a nivel nacional, se han reportado 12 casos de femicidio. De esta cifra, tres mujeres fueron asesinadas. En el distrito metropolitano de Quito, informó Iván Casamen. Un operativo policial ejecutado durante la madrugada de este viernes 23 de febrero dio como resultado la captura de varios ciudadanos que se dedicaban a la captación ilegal de dinero. En esta intervención, los gendarmes incautaron un tipo de moneda electrónica denominada Bitcoin por un valor total de 20 mil dólares. La operación de inteligencia policial denominada Operativo Impacto 76 se desarrolló en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Las autoridades confirmaron que en esta acción se detuvieron a tres personas ecuatorianas que presuntamente estafaban a ciudadanos convenciéndolos de invertir en una plataforma virtual que a la postre les generaría altos réditos. Lo que está prohibido acá es justamente el delito, la captación ilegal del dinero. La aparente empresa llevaría por nombre MyTradeCoin. Según informaron, las transacciones eran realizadas en inmuebles ubicados en la ciudad de Quito, en los distritos de Quitumbe, Eloy Alfaro, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo y La Delicia. Hasta el momento de este operativo que realizó la policía judicial, tenemos una aproximada de 30 denuncias. La operación conjunta entre la policía judicial, el GOE, Criminalistic y Fiscalía, logró incautar en estos atendamientos pruebas tangibles e intangibles. Documentos de equipos electrónicos donde se tiene bastante información. Así como dos monedas Bitcoin, valoradas en 10 mil dólares cada una. Eso ya el equipo especializado en criminalística va a hacer las experticias. El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal sanciona a quien capte dinero de manera ilegal, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Informó Javier Rosero. Nuevo golpe al contrabando. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador incautó gran cantidad de mercadería que pretendía ingresar al país de manera ilegal vía courier. La carga se localizó en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Intentaban ingresar mercadería de contrabando por medio de cargas vía courier, haciéndola pasar como repuestos para vehículos, regalos y más artefactos. El Servicio Nacional de Aduanas detectó el movimiento en el aeropuerto de Guayaquil. El valor aproximado de esta mercancía supera el millón ochocientos mil dólares y la presunta evasión de tributos que se tenía por medio es de alrededor de seiscientos mil dólares. Se trata de celulares de alta gama, medicamentos, equipos de cómputo, entre otros artículos procedentes de Miami. Hay medicamentos o suplementos vitamínicos que vienen sin registro sanitario y esto puede conllevar también a daños a la salud y perjuicios obviamente a los consumidores de quienes adquieren este tipo de bienes en el mercado. La empresa de mensajería rápida involucrada en este tema está autorizada por el SENAE. Entre los bultos que se han aperturado se identifican nombres de diferentes personas que están en ciertas direcciones comerciales de la ciudad y no solo de Guayaquil, sino que también de otras ciudades principales del país. Durante el año 2017, el Servicio Nacional de Aduanas incautó más de 43 millones de dólares en mercancía que pretendía ingresar de forma ilícita. Los celulares son uno de los objetos más requeridos para el paso ilegal. Para poder identificar justamente si que todos esos teléfonos que ingresan al país tienen e-mails registrados ante el Ministerio de Telecomunicaciones y también con las operadoras de celulares. La carga está sometida a un proceso de investigación para localizar a las mafias detrás de este negocio, informó Adriana Peralta. Mientras que en Chimborás, un hombre de 32 años de edad se habría quitado la vida ahorcándose. Al parecer, la soledad y la depresión serían las principales causas del lamentable hecho. Fiscalía Criminalística y Dinased investigan el caso. En medio del intenso llanto de sus deudos, un hombre de 32 años quien se presume se habría quitado la vida era trasladado hasta la morgue del cementerio de Río Bamba. Según la fiscal de turno, las investigaciones determinarán las causas del fallecimiento del desafortunado joven. Al parecer, según moradores, se presume que la soledad y la depresión lo habría conllevado a colgarse con una soga. Los paramédicos del EQ911 llegaron al lugar, pero lamentablemente, nada pudieron hacer. Aquí uno a veces no se sabe. Eso con el tiempo llega a fluir. También puede ser cuestión del amor o alguna cosa. Personal de la Dinased, conjuntamente con Criminalística y Fiscalía, realizaron las investigaciones de campo. Esto, para descartar otro tipo de muerte violenta. Este rato se lo traslada hasta la morgue del cementerio a fin de practicar las diligencias de ley que, como ustedes saben, corresponden en este caso. Se va a practicar la autopsia a fin de que el médico legista determine la causa de muerte. El desafortunado era soltero, sin hijos. Era docente de una de las universidades de Chimborazo. No habría dejado ninguna carta exculpatoria. Simplemente tomó la determinación de autoeliminarse. Es así que los casos de suicidio comienzan a sonar en Río Bamba, siendo este un problema de salud pública. El cual, según los moradores, debe ser atendido. Haber alguna ayuda psicológica para esas personas. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Una nueva pausa al volver en las noticias del mundo. Organización de Estados Americanos OEA exhorta a Venezuela a postergar elecciones presidenciales. Y en México se rescató a migrantes abandonados en la frontera con Estados Unidos. Esto es El Comercio TV. Es momento de despedirnos, amigos televidentes, pero invitándolos a que sigan de cerca la señal de Televicentro. Ahora tenemos en nuestra pantalla el campeonato nacional. Mañana, 15 horas 30, el partido de Independiente del Valle versus el Aucas. No se lo pierda. Un abrazo grande para todos.